En esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. No en el vertedero municipal como parece, debido a la gran cantidad de basura que tenemos acá en este mercado municipal. Estoy ubicado en la calle Bonó, Equina Castillo, donde aquí el mal olor vertido por la basura es totalmente incontrolable. Y vamos a tratar de conversar con los mercaderes para que nos hablen cuál es la situación que están atravesando ustedes con la basura en este mercado municipal. Después que Siquio cogió el poder, ese tipo de trabajo que nos tienen dura 6, 7 días para recoger la basura por todos los lados del mercado, que nada más no es por este lado. La gente se está alejando por el cólera y la enfermedad de que andan, no está llegando la gente suficientemente al mercado por el abandono que nos tiene Siquio. Entonces ustedes como vendedores de esta zona, ¿qué piensan hacer para mantener esta zona allí? Bueno, buscamos todos los objetivos y nada, no hay donde recurrir, porque hablamos, no hay administrador. El administrador que hay es un oficial de la policía, lo cual no le da mantenimiento. Había alguien que era el administrador, le daba mantenimiento a la basura. Queremos un administrador y es lo que queremos aquí. ¿Cuál es el administrador? El ñoño. Bien, amigos, aparte de esta gran cantidad de basura que tiene el mercado municipal, otra problemática es el tránsito. Pueden observar en sus imágenes cómo está el tránsito, cómo fluye el tránsito en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Para que tengan una idea, un simple trayecto desde la avenida Libertad hasta la calle Sánchez, esquina Salomé Ureña, una persona en un vehículo puede llevar un promedio de aproximadamente 15 minutos debido al entaponamiento que se produce en esta zona de la calle Castillo. Algo también que quiero destacar es que todos recordamos que la pasada gestión encabezada por el exalcalde Alex Díaz se encargó de desalojar a todos los vendedores de esta zona. Willy, por favor, si me puede enfocar. Sin embargo, pueden observar ustedes cómo ya los vendedores están prácticamente apostados en medio de la calle Castillo, lo que dificulta el tránsito de las personas. Algo que también brilla por su ausencia aquí es la falta de la DGC anteriormente para esta fecha donde se acostumbra a recibir gran cantidad de personas. Se veía una logística por parte de las autoridades que se encargaba de agilizar el tránsito. Sin embargo, en esta ocasión ha sido imposible. Pueden observar el ambiente que se vive en este mercado municipal, todo un desorden y un alto nivel de insalubridad por donde quiera se puede encontrar en este mercado municipal un vertedero improvisado. Ahí donde, precisamente, donde ustedes pueden observar todos esos frutos. Entre estos frutos, señores, se encuentran esto vertedero improvisado. Algo que puede ser sumamente perjudicial para la salud de la persona. Enfócame por aquí, Willy, por favor, si es posible, para que la gente vea la situación en que se encuentra el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos totalmente un caos y una insalubridad debido al abandono por parte de las autoridades. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.